Ok, estamos aquí en Mario B.I. TV, me colé para acá para los camerinos del All-Star Game, está el All-Star Weekend en la cancha de los cangrejeros de Santurce, el colisor Roberto Clemente, la catedral baloncesto en Puerto Rico, y me colé para acá para los camerinos, y voy a estar tratando de conseguir la incidencia que va a estar pasando, hoy el Skill Challenge, también es la competencia de donqueo, la competencia de tres, y el famoso y el más esperado Celebrity All-Star Game, que está Mayweather, está Osuna, está Wisin, está Mickey Woods, olvídate, Anonymous, Yellow Star, Mike Towers, hay un montón de celebridades durísimas que van a estar jugando David Hortí, y también es Team Barea versus Team Arroyo, yo di mis predicciones, creo que Team Barea va a ganar este juego porque se montaron en el draft, y estoy aquí en los camerinos y quiero verificar, mira, mira esto por aquí, mira los uniformes, se ven en la madre estos uniformes, mira esto, mira esto, mira esto, ahí está el Lega BNC, que yo creo que fue uno de los robos del draft, Calef Calloway, que lo está, Anonymous, Marconimpara, Benny Benny, allá está el de John Chimi, por aquí hay un par de David Hortí, hay un par de uniformes del Celebrity Basketball Game, usted quédese en sintonía de Mario VI TV, también tengo la Xiaomi por ahí, que va a estar con el micrófono entrevistando a par de artistas, a par de figuras, y quédense en sintonía porque esto es de paracaídas al All-Star Game, en Mario VI TV. y y y y y y Y aquí me encuentro con dos de mis cangrejeros El monstruo Matías y Moncho Clemente ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando aquí en el weekend del All-Star? La estoy pasando de verdad súper bien La primera vez visitando, mi primera vez No voy a estar participando en el día de mañana Bastante fanaticada, se siente súper bien el ambiente Y pues estar aquí alrededor de toda esta superestrella Pues mejor todavía Agradecido por cada uno de los que votaron Y me pusieron en esa posición Y disfrutándome el día de hoy, de verdad Pasándola súper bien, viendo a los muchachos Haciendo de todo un poco Y agradecido de estar aquí Un vacilón este fin de semana So Ramón, ¿en español o en inglés? En inglés, por favor So you're here having fun En el All-Star weekend, ¿cómo te sientes? Oh, es increíble I love where the BSN is going with this The culture is growing And just to see all of this And the way people respond And celebrity games and everything It's amazing to see where we're going Esta noche, ¿Tim Barea o Tim Arroyo? Estuve viendo los rostles Y por lo que veo, me tengo que ir con Tim Barea Y por lo que con Tim Barea Hay un peso bien grande con que te vayas con Tim Barea Fue tu compañero, fue el capitán Cuéntame un poquito de esa experiencia con Barea Así mismo es un gusto volver a verlo hoy aquí Fue gratificante Tremenda persona por la que pude compartir el año pasado Mucho tiempo en cancha y fuera de cancha De verdad que tengo que irme con él Hice un equipo bastante bueno para ganarle Es un jugador y una persona que no le gusta perder Y así lo dejó ver con el roster que cogió Según Mario VI, que este es el contenido que estamos grabando Para Mario VI TV Barea tiene el líder que es Gabby MC Así que vamos a ver si de verdad demuestra ¿Qué tal? ¿Tienes que irme con Tim Barea o Arroyo? Bueno, un especial guess Soy el asistente coach de Barea Así que estoy riding con Jose tonight Pero sí, estaré asistente coach de JJ tonight Así que estoy riding con Barea Eso fue una pregunta difícil Porque estabas un team Barea Y ahora tienes que abrir Y Carlos está jugando tonight Así que tenemos que representar los cangajeros ¿Sabes? Muchas gracias Y conmigo se encuentra Big Bobby Big Bobby dijiste presenta este evento tan importante Del baloncesto Cuéntame, ¿cuál son tus efectos de la noche? Voy a donkear Y voy a tener un juego bien nasty Para que vean qué es lo que... Mentira, yo tengo como 20 años que no voy a acabar Así que estás un poquito boto del baloncesto Pero tú viniste que hay que hacer lo tuyo Hay que apoyar a los tigres Tú sabes que todos estos muchachos son de uno Y en estos eventos tú sabes que uno siempre shows up Claro que sí Y nosotros todos tenemos todas estas expectativas De verte jugar, también vacilar Y adicionar a eso Darle un show a los fanáticos Que te quieren muchísimo aquí en Puerto Rico Claro, tú sabes que yo amo APR Y siempre me encanta venir a APR A compartir con mi gente Tengo muchos hermanos aquí, muchas familias Mi gente de Puerto Rico, yo la amo Y nada, y siempre siendo presente Señándole amor siempre Y aquí me encuentro con el querido El querendón del BCR, Javier Mójica Mójica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿bien? ¿Estás activo como siempre con los paises? Siempre, como siempre Disfrutando, ¿verdad? El tiempo, el ambiente Agradecido Pero uno de los veteranos ahora mismo en la liga Hablaba un poquito sobre este juego de estrellas Y este fin de semana que es histórico Son 50 años del Roberto Clemente Wow, no sabía Y pues nada, feliz, ¿verdad? El nene lindo que llegó a la isla ¿Verdad, Jean? Nada, yo creo que lo que están haciendo es bonito, ¿verdad? El ambiente, la gente aquí, muy alegre Es un tiempo de pasarla bien con los compañeros, ¿verdad? Despegar la mente un poquito Y estamos aquí, gracias a Dios ¿Y cuántas horas de tu participación en la competencia de 3? Molesto 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 porque pues en el último spot Fallé todos los tiros Que... Fue malo de mi parte Pero... Hubo muchos jugadores que son tiradores Y... Estoy ready para el año que viene, si Dios quiere Hay que ganar uno, por lo menos, antes que me retire, por favor Bueno, ya escucharon, así que hay Mójica para Largo Yo soy Lazio, mi reportante para Mario B.A.I.T.V ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha esto, las cámaras de Mario Biai TV se tiraron de paracaídas para el Juego de Estrellas. El primer parcial terminó 21-20 a favor del equipo de Team Barea. Yo dije que el equipo de Team Barea ganaba por 10 o más. Yo creo que se vio bien en este primer quarter. Vamos a lograr hablar con un par de jugadores a ver qué nos dicen. Vamos para acá. Benny, estamos aquí en Mario Biai TV de paracaídas, estando con Benny Benny. ¿Qué piensas de este primer parcial? Pues apretado, a los que nos conocemos y eso. Mayweather lució bien, metió 10 puntitos. No le están brincando, pero cuando penetre a un Demi, le gusta un tapón que no va a tirar manda, créeme. Así que ya ustedes saben, Benny Benny dice que va a detener a Mayweather. Vamos a dónde, Osu? Osu, primer quarter. Primer quarter, ¿qué tú piensas de lo que viste acerca del Team Barea y el Team Arroyo? Estamos haciendo la dinámica, obvio, los dos equipos están sólidos. No podemos subestimar nunca en el baloncesto, pero realmente esperamos dominar este juego, este partido. Ahora, desde el segundo para adelante. Así que ya ustedes saben, Osu, Osu, hablando de los Osos de Manatí, tremenda temporada. Sé que te faltan jugadores, te falta Jordan Howard, te falta J.B. Jackson. Yo sé que ese equipo, con lo que está jugando Osuza, Cris Ortiz, yo creo que va a engranar duro de camino a los play-offs. Mira, lo que pasa es que la gente tiene que entender que ningún edificio se construye en un año, en seis meses. Esto es poco a poco, cumpliéndole el sueño a muchos jugadores. Cambios, lesiones de refuerzo, vienen ya con lesiones. Hay un montón de cosas que pasan en el camino que no tenemos la decisión nosotros. Solamente en gozarnos el baloncesto y seguir ahí consistente sin quitarlo. Así que gracias a Osu, que está haciendo un trabajo excelente. Nosotros ya mismo vamos para donde el team Arroyo, a tomar unas expresiones de algunos jugadores. Seguimos de paracaídas acá con Mario Viay. Me voy a trabajar. Ahora mismo estamos acá, de paracaídas con Mario Viay. Mario Viay TV, 29-25, el equipo de Arroyo ha tomado de la delantera, está defendiendo. Money Mayweather lleva 15 puntos. Tengo, quiero preguntarle algo a Puruco, Puruco. Tengo a Puruco, Puruco, el asistente del equipo de Team Arroyo. ¿Qué estás viendo en esta primera parte, en esta primera mitad del partido? Carlos Arroyo haciendo un trabajo espectacular, tú sabes, aquí, asistente, gracias a Carlito. Y vamos para encima porque la victoria es de nosotros, Barea, que se vaya apagazado en el mil. Tengo a Dímelo Floo aquí, Dímelo Floo, uno de los productores más exitosos que tiene el género urbano, directamente de Panamá, que se siente. Estar aquí, en esta actividad tan bonita, el All-Star Game del BCN. Ustedes siempre me han tratado como casa, Puerto Rico. Me ha tratado como casa. Mi hija es puertorriqueña, así que... Ah, pues tú eres de nosotros. Yo soy de ustedes, representando a Panamá. Y un orgullo estar aquí con ustedes siempre, Mario. Siempre me ha dado la mano desde antes, mucho antes que surgieron Dímelo Floo. Así que un abrazo y gracias, Puerto Rico, por siempre traerme y para ser parte de esto. ¿Quién gana? Nosotros, ¿cómo así? Ya ustedes saben lo que está diciendo Dímelo Floo. Vamos a ver qué sucede. ¿Voy a dónde, Liano? Liano. Estoy con Liano aquí. Liano, ¿qué piensas de este primer cuadro, el y medio que lleva este partido? No, estamos jugando súper bien, pues lo menos lo apretamos ahí en la defensa, que el primer cuadro estuvo un poquito flojo en lo que hagamos en tiempo. Es la primera vez que jugamos, pero Arroyo tú sabes que hacer los ajustes rápido. ¿Qué le dijo Arroyo en el banco? ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué se está enfocando en la defensa? Sí, enfocándonos en la defensa. Nos ponemos mucho fuera de la derecha y ya tú sabes, dando palos y para abajo. Ya ustedes saben, Liano. Otro de los del team Arroyo. Vamos a ver qué está pasando. Y el juego sigue. Arroyo tiene la ventaja, 29 a 25. Así es que vamos a ver qué pasa en el resto de esta primera mitad. Estamos en el paracaídas con Mario Villay. Empate, sigue el partido, 45 a 45. Ha estado bien apretado todo el partido. Los dos equipos están dando el máximo. Voy a entrevistar a Wisin. Vamos a ver. Tengo a W, doble. ¿Qué piensas de este partido? Empate casi la mayoría del tiempo. Han compartido delanteras cortas. ¿Cómo se siente el ambiente acá? Feliz, feliz de estar aquí. Feliz de ver a la familia. Lo más importante es que hay muchas familias. Las generaciones de la música ir van a compartiendo. Boceadores, peloteros. Yo creo que de eso se trata. Así que lo lograron. Saludos a la liga. Por la oportunidad. Yo creo que este es el tipo de actividad que hay que hacer. ¿Qué piensas de cómo está haciendo el BCN esta temporada en específico? Los últimos tres años de la liga. Increíble, increíble. Yo creo que esta es una de las ligas más duras a nivel mundial. No solamente del Caribe. Grandes jugadores que viajan al mundo jugando. Vienen aquí y tienen que trabajar. Así que nada, feliz por todos los dueños de equipo que todos los días se levantan con ganas de crecer. Y de quedar campeón. De seguir creciendo su plantilla. Sabemos que han metido las manos en el béisbol. Y sabemos lo fanático que eres de Mano Sexto. Hay posibilidad de que W sea parte de alguna franquicia del Mano Sexto Superior Nacional. Bien pendiente al BCN. Bien pendiente. Yo creo que esta es la liga. Esta es una de las ligas más duras y un honor para mí que me den la oportunidad de ser parte. Así que bien pendiente. Gracias, doble. Ya ustedes saben. Así que Wisin posiblemente, posiblemente se convierte en dueño de alguna franquicia. Tenemos que estar bien pendientes. Los siglos nubes en la franquicia. Los siglos. Los siglos. Los siglos. Entre un muro de parlamento. Otra vez en el evento de todo el mundo, vamos a salir, vamos a salir, y nos pidió que hiciera ¡Oye! Estamos de vuelta aquí, Mario Villay TV, partido increíble, Galerín Arroyo, MVP, Floyd Mayweather, ahí vemos a José Alvarado Firmando Tenis, esto fue una fiesta, una gran fiesta de parte de la gente del BSN, también los cangrejeros de Santurce Una actividad increíble, juego a Overtime, gana el Team Arroyo vs el Team Barea, yo me guayé, yo dije que el Team Barea ganaba Tenemos por ahí a Gaby, Gaby, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta actividad? Juego de Estrella de las Celebridades Excelente, para mí es una bendición poder estar aquí, gracias por la oportunidad Mi sueño es ver los raperos cristianos contra esta gente, vamos a ver si se da Y mami, papi, le ronqué a Mayweather, no me dijo nada, crecí Así que ya ustedes saben, yo me despido, así es que seguimos por ahí Mario Villay TV de Paracaídas, All-Star Games, Celebrity Basketball ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!